Me llamo Belén Bermejo González, soy doctora en Ingeniería Informática y actualmente ya desde hace algunos años trabajo en la Universidad de los Díos Baleares como profesora permanente laboral que vendría a ser investigadora y docente. Mi trabajo principalmente consiste a nivel de investigación por una parte y a nivel de docencia por otra. A nivel de investigación nos dedicamos a intentar mejorar de alguna forma el consumo energético de los servidores que soportan hoy en día toda la tecnología y mi docencia pues está totalmente relacionada con lo que investigamos. Pues decidí estudiar Ingeniería Informática como base porque siempre me ha gustado crear de alguna forma cosas sea el tipo que sea que tengan relación con las máquinas y después estudié el doctorado porque me gusta crear hechos que no existen y sobre todo pues resolver problemas que aún no están resueltos. Pues el consejo es tanto para chicas como para chicos es decir que no se dejen llevar por las modas en primer lugar y en segundo lugar con respecto a las chicas pues que intenten superar todas las barreras que hay más a nivel social con respecto a las carreras Steam.